El 11 de abril del año 2002 hubo una importante manifestación contra el régimen. Casi un millón de personas que se concentraron en Chuao caminaron directo hacia el Palacio de Miraflores para solicitarle a Hugo Chávez la renuncia. Pero en la avenida Baral, un grupo de simpatizantes del régimen, conocidos como los pistoleros de Puente Yaguro, esperaron a los manifestantes, les efectuaron disparos, asesinaron a 19 de ellos y por lo menos hubo 100 heridos. De no ser por la actuación de la Policía Metropolitana, el número de heridos y de fallecidos hubiese sido muchísimo más. Por ese caso, en una manipulación del régimen y con el control del sistema de justicia, terminó enjuiciando a los funcionarios de la Policía Metropolitana que realmente se comportaron como héroes ese día. Yo fui uno de los enjuiciados en ese caso. Ahora bien, de los 11 funcionarios de la Policía Metropolitana enjuiciados por el suceso del 11 de abril, aún quedan 3 detenidos. Tienen 17 años presos. Erasmo Bolívar, Luis Molina Cerrada y Héctor Robain. La gente no puede olvidar a estas personas. Ellos fueron realmente los héroes del 11 de abril. El 11 de abril. Gracias por ver el video.